Lo que pasa es que yo tengo intolerancia al gluten y a la lactosa Entonces tengo que llamar a los restaurantes Para ver si yo puedo comer Entonces llamamos Y dijimos Oye, perdona, pero hay una persona que no puede comer esto ¿Tenéis comida Para estas alergias? Y dicen, no, no Todo esto es a la parrilla Y claro, nos quedamos como Bueno, sí, pero ¿y? Y yo, vale, pero Entonces es un sí o no No, no, a la parrilla, todo a la parrilla Y yo, sí, sí, a toda la parrilla, no te preocupes A la parrilla podéis poner pan también, si no queréis tostar A la parrilla, a la parrilla, a toda la parrilla Entonces cogemos Y dijimos, cuelgo y digo, bueno Han dicho que toda la parrilla, así que Parece que no pasa nada, vamos a ver que nos encontramos Total, que vamos Estamos algunos un poco Un poco Ahumados Y total, que llegamos Y yo, bueno, yo pregunto otra vez Porque igual me atiende otra persona Que sabe más que la que me la llamó por teléfono Y me responde claramente Total, que le digo, oye, perdona Yo tengo esta intolerancia ¿Tenéis platos? Y me dice No, sí, toda la parrilla Y yo, tío, aquí no sabe Nadie otra vez pregunta Otra respuesta ¿Qué pasa? No sabe entender otra cosa Literal, le preguntabas cualquier cosa A la parrilla, a la parrilla Y yo, joder, pues nada Venga ¿Tenéis cerveza? A la parrilla, a la parrilla Puro de perderes, macho Eso sí, muy bueno Cuando dijo eso Ya por última vez Que nos giramos Toda la parrilla ¿No? Sí Pues unos calamares rebozados Dios, a mí me quería morir ese día Con los calamares rebozados No hacemos nada con gluten ni con lactosa Dejadme los calamares rebozados Fue rarísimo, tío Fue rarísimo Yo creo que Su formación de gluten y lactosa fue Chicos, si os preguntan esto Vosotros, ¿qué decís? Y todos a la vez A la parrilla, a la parrilla Perfecto Litoral O sea, muy gracias Sin duda, volveré Tenía que haber puesto una resella Y yo, chicos, no os preocupéis Tenga esa energía que todo es a la parrilla Es a la parrilla El coñado barricado Ah, esta, la conexión No sé quién lo ha hecho Vale, están las cámaras de exterior y garaje Están todos en balcón Ah, que estoy muteado Vale, Sara, ya dos muteada a media hora, tío Hola, Sara Vale ¡Hulo! Entra el cero Joder, soy malísimo Le he fallado Tira a Nace Está bien, si quieres puedes ponerlo abajo Es que le he fallado el cero Es que le he fallado el cero Ha entrado uno tocado Madre mía, podría matar a alguno, ¿no? Sería un detalle Cuidado el lesión La derecha te la puedo coger yo, lesión Si te... Me ha caneado Me ha caneado, ¿sabes? Me ha escaneado un escáner Habrá uno main Hay uno encuadrado Me sigue escaneando, no escaneo Ah, sí, sí, hay uno abajo el main Está toco de lavar ¿Te ocupas tú a la troche, Bel? Me le he estocado también, madre mía Ha saltado a esta ya, troche Que lo he oído ¿De qué? ¿De la que lo no vaya? Abajo, ¿no? No has dicho que había uno abajo No, no, sí, sí, ha saltado Creo que me llenó hacia el mar Tacher fuera Es el cero, ¿no? A lo mejor el que va por abajo, puede ser Sí, el cero Agullas preparadas Tengo que ir por... 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 Main... Rapper de claro, voy ya Me estoy viendo... Fuera El cero en main... Ha vuelto al cero, maña Dios, ahora está loca ¿Cómo va? Sneaky piki No hay la clara, voy ya ahí Creo que está en main, ¿no? No, el último Pues vamos a dar Sube, voy a caer a la main Bravísimo, bravísimo ¿Habéis hecho los cachetes de arriba? No, claro que no Eh, eh, eh Pasivo-garesiva Claro que no, dice Igual yo pondría que las empresas Tienen que probar sus productos Antes de lanzarlos a mercado Porque es que es Para garantizar que funcione Es que sacar esta season Que no funciona Ay, Dios mío Que vienen a por mí Porque eso es jugando tan adelante Si hay mira Ahí vi Sara Ah, pues no lo sé La verdad Me ha hecho ilusión He visto Sara animada Y Shubuya también Creo que está troche de romeando Pues mira, no entiendo nada Porque está todo al revés Es todo táctico Tengo en venta el hielo negro de Twitch En el fusil Eh, por favor Tengo aquí todos los drones ¿Alguien me puede matar a alguno? Alberto Yo eres de España Voy a montar un sorteo De créditos Es la mejor puta pa' ti Muchos créditos Voy a sortear A mis suscriptores de España Es que no van fuera de España Los créditos Si me lo hacía pa' todo Venga, gilipollas He matado a otro He matado al Bridge, creo Nice, cock Green No hay nadie Justo una cámara He cruzado uno detrás El Sepertor El Sepertor ¿Quién es? Estoy por hablar Tengo que haber disparado antes Por hablar Oh Termite Yo garaje si quiero Oh Estoy muerta Termite 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 ¿Por qué los matáis a todos? No me dejáis a nadie Sois ¿Qué tal, Wop? ¿Cómo estás? Bob Toma, colateral de drones Ah, pues sí Metele poñitazo Me parece bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a lanzar el... Toma, colateral de drones Dispositivo, preparado ¡Mistar a la entrada! Eso no, David, déjalo, 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 déjalo. Sara, por favor, cállate Cállate la boca, Sara, cállate la boca No, es que os tengo algunos muy altos Espera, voy a bajarlo Dame un segundito ¿Puedes dispararle a mi? Mira, por favor, desde el otro lado ¿Cómo? ¡Eh, qué es eso! Cago en su puta madre ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué quieres saber? Puse arriba Me llaman, chicos El del globo Tengo uno encima del cuadrado Vale, he cuadrado, sí Me está enviando el pasivo Izquierda, ¿viste? Vasivo Vale Izquierda, izquierda, cuadrado ¿Hay otro ahí? Sí, creo que sí Oscura la cámara El suelo de cuadrado, baja Se está haciendo rape en la ventana De punto Sí, no hay que pillar eso Ha bajado escaleras de cuadrado Bien oscuro uno Está muerto Puedo archivos Eh, ¿de dónde? ¡Ya ha entrado la finca! Claro, pido la finca Muere esa finca, por favor Ok, una ventana Y el otro en archivos Los dos en archivos, ¿no? ¿O no? Ah, no, solo Solo doka, solo doka, sí Es que le he fallado Le he perdonado la vida Y no, esto muy bien Hay que picar si Si puede entrar solo por una ventana O por la hash ¿Está breachado esto? ¿Este muro? Doka ha hackeado camps Vale Eso quiere decir que está Archivos Gente, ¿está breachado archivos o no? Sí ¿Ha entrado la ventana? No Esa mira se ve así Sí, yo no veía nada por la mira Increíble No, esa no El camión no pasó tan cerca He tenido peores experiencias en el coche Granada también A ver si tengo un accidente de coche No hay rotación Se puede plantar superísimo Tío, porque me están Hay uno en cuadrado arriba No, no Un blue Blue En pin 2 Ah, no, está abajo Hay uno en pin 2, gente Aquí Miguel, que está Me ha dicho tener miedo Miguel está Sí, Miguel ¿Estás en Rappen, no? Sí Está ahí, se le puede matar en Rappen Ahí Se ha muerto Muerto ya O sea, se ha movido No sé si te vi Entro Sí Está reforzando esto Ah, no Esto Tienes uno en main, eh Por el pin Vale, bueno Está aquí detrás de pin 2 No, no Conexión Conexión Se ha movido Te vas a estar mirando Entre conexión y Y por aquí Vale Conexión Conexión Vale, vale Está ahí picando No, exactamente Está donde la drone era Por donde la drone Se ha movido Hacia office Pero vamos Hay un poco de hora por ahí No tenemos defu No Meeting Vale Por los dos Ah, no El S1 no sé dónde estaba ¿Entro? Sí, sí, te vi seguramente Porque tiene el defu en la ventana ¿Tengo ¿Tengo drone? No, no tengo drone Sí Gandalf tiene un drone, sí Pero está lejos, ¿no? No, no Está aquí debajo de la mesa Sí Ah, espera Sí, está en CTV Mira ¿Lo tenéis ahí? ¿Sigue ahí? Sí, sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Ya está No lo comemos Está encerrado Está encerrado El salvavidas Es que estaba haciendo arroz Sí, huele hasta aquí Bueno, huele hasta el arroz de la vecina Es que mi balcón Es que mi balcón es que es un poco claro ¿Dónde están arriba o abajo? Abajo ¿No abajo? Han puesto gollos en el túnel ¿Y qué hago tan arriba? ¿Y qué hago tan arriba? Pues donde te mereces estar, Sara Donde te mereces estar Efectivamente Ahí, vale Que nadie te diga la encanada, Sara Que nadie te diga nunca ¿Qué tiras sin querer esto? Me cago en todo A ver, en el área abierta No hay nadie No hay nadie No hay nadie, no hay abierta ¿En qué viene? No Se me ha dormido una oreja Ah, sí, sí, hay uno Oh, cállate ¿En serio? No, no El bandito está como en blue El bandito está como en blue Lich y uno Dale, dale, dale Te han traído bandit en lugar de caer No entiendo nada Arriba el toro, soy casi seguro Hola, ¿por qué no has muerto, hijo de puta? ¿Perdón? En blue Está a dos de vida Le tiro una y se se muere Posiblemente Sería la hostia Si yo fuese aís, lo haría ¿Qué cámara queréis? Pues yo voy a dejar un drone aquí Ancla Es que hay ocho drones ¿Dónde siguen así? Está un peo, eh Está en la esquina Sigue así en blue Voy a intentar matar al de blue Vale, Ganda Se nos ha tirado Está en B, planta Plantando Ahí va, por la derecha You got it, Davidson Arigatou Koseimas Arigatou Koseimas Joder Arigatou Koseimas Trochev 360 Lo ha matado Lo ha matado con la mirada Ah, es que está bubeado Sí, porque yo no he visto nada Sí, sí, no Mi cámara está disparando sin disparar Mira Se asustaba Se asustaba Y ha dicho Que cara hace canaza Es igual Hostia Que ha cuchillao el smoke Me parto la polla Yéndolo de cara Yéndolo de cara Yéndolo de cara Yéndolo de cara Kasimas Yéndolo de cara ¡Gracias!